Ya exclusivamente para ellos, va a estar en idioma inglés para que tengan a plenitud toda la interacción. Van a poder tocarlos, alimentarlos, convivir unos momentos con ellos, retratarse con ellos, se les va a tomar una foto. La interacción va a ser todo eso que les estoy comentando, además se les va a dar una foto como parte del paquete. Y eso es con respecto a la exhibición de pingüinos. Y estamos preparando también para octubre otra exhibición con lobos marinos para enriquecer la oferta que se les va a hacer llegar a los visitantes de crucero por medio de los operadores. ¡Gracias!